La llegada de la industria militar al municipio de Oriental ha sido sinónimo de crecimiento económico y desarrollo. Ha sido de impacto en todos los aspectos, sobre todo por la expectativa que esto genera en cuanto a reactivar la economía del municipio, ya que la economía hace muchos años estaba basada prácticamente en la presencia de ferrocarriles nacionales. Una vez que desaparece ferrocarriles nacionales, la economía de Oriental y de la región prácticamente desaparece. En el municipio de Oriental, que cuenta con 17 mil habitantes, la economía empieza a repuntar en las áreas comercial, hotelera y restaurantera, además de que ha incrementado la generación de empleo. El restaurante, que es uno de los más importantes aquí en Oriental, nos comentan los dueños que han tenido más venta. Al mismo tiempo han tenido la necesidad de reclutar más personal y eso sin duda alguna a nosotros nos garantiza que las familias tengan una economía diferente. El consumo de todo lo que se tiene que cocinar y todo eso es más alto, entonces yo considero que hay una derrama económica importante para toda la gente, desde los que somos los dueños del lugar hasta la gente que se emplea y todo lo que se compra, tortillas, todos los insumos, es algo que se ha notado. Pero no solo los restaurantes, también el sector hotelero ha crecido. La ocupación ha tenido un repunte superior al 50%. Los hoteleros tienen confianza de que las cifras sigan en aumento. Servicios de alojamiento, pues tenemos una variante entre, digamos, por mes. Nuestras estadísticas empezaron con 10 en el primer mes, 10 alojamientos, que fue diciembre, posteriormente se empieza a dar a conocer el lugar y ya ahorita tenemos, no sé, hasta 70 servicios. En materia de generación de empleos, la construcción de las instalaciones de la industria militar en el predio La Célula ha requerido de mano de obra de la zona. De la albañería, el transporte, venir a dar de comer y todo, pues sí hay como será un 20% que sí está aquí en la Sedena. ¿Directamente ustedes qué es lo que hacen? Mire, nosotros somos transportistas, somos los que acarriamos y todo lo que nos requiere este Sedena para sacar y meter el material de la construcción, nosotros lo metemos y lo sacamos. De esta manera ha beneficiado la llegada de la industria militar a Oriental, un municipio que sigue en crecimiento. Con imágenes de Vicente Velázquez, Monserrat Navedo, Puebla Noticias.